Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Hola, bienvenidos a su programa Aporte. Le saluda con mucho gusto su servidor, Carlos Pacheco. Y por supuesto, ya sabe que en el saludo va implícito mi más amplio agradecimiento por su preferencia. Como también le agradezco a mi gran amigo César Mancillas que nos haga el favor de acompañarnos. Qué bueno que viniste, César, porque hay algo que creo que con tus conocimientos, con tu experiencia, nos puedes dar mucha luz. Están muy molestos los empresarios encenadenses y con justa razón, y ya sacaron una carta, en donde están explotando contra el gobernador y el alcalde encenadense. Entonces, me parece una posición digna, pero yo pregunto, ¿es la adecuada? Buenas tardes, Carlos. Un saludo para todo el auditorio. ¿Me saludas a quemarrota? Sí, 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 así, rápido. Sin pensarla mucho. No, 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 pues además nos tenemos que ir más rápido que de costumbre. Así es. Ahora sí voy a tener que aplicarle ahí el off, en el on-off, o en el power, ahí le voy a tener que aplicar ahí. Preguntas, preguntas concisas, respuestas iguales, ¿no? Bien. Pues, pues ya se veía venir, ¿no? Ajá. Obviamente todos los datos y todas las cifras que se arrojan aquí en Ensenada, pues no son buenas. No. En el tema de inseguridad, pues está desatado, está, es algo que nunca había ocurrido aquí en Ensenada. Históricamente no se tienen datos iguales, ¿no? Esporádicamente sí hubo cosas graves, pero tan constantemente como hoy no. Y es que no ceden, ¿verdad? No se ve avance, tanto en los delitos menores como en los de impacto. Entonces en eso tiene mucha razón el sector empresarial. Antes se tardaron, ¿no? En poner una denuncia así de fuerte, ¿no? Ajá, ajá. Y en el tema de lo que le compete a la cuestión de seguridad al Estado, pues igual, porque son la misma obligación, ambos. Es principalísimo dar seguridad, es su obligación primaria. Y en el caso de la infraestructura, pues también está, pues muy deteriorada la ciudad. El municipio entero, las delegaciones, los grandes proyectos están detenidos desde hace rato, como el libramiento, que eso nos tocó a nosotros. Libramiento encantado, así se debería de llamar, el libramiento encantado. Sí, lo que pasa es que cambiaron de estrategia, ¿no? Han seguido gastando, pero no se ve, porque no hay conexión. Eso es lo peor, que no, es una obra muy cara, que no se ha conectado. Y que, vaya, si acaso los ciclistas lo usan, muy poco. En fin, todo eso yo creo que vino ya a redundar en un rompimiento, que se hizo patente con una carta, ¿no? Y bueno, pues qué lamentable, porque estamos en tiempos casi de elección, no casi, estamos ya en una elección, y obviamente las críticas van a ser mucho más fuertes. Así lo veo. Es que, finalmente, dije yo, me parece una actitud digna la que asume el sector empresarial, porque, pues no se puede estar permitiendo que las autoridades hagan lo que les da su regalada gana, sin tomar en cuenta a la población. El sector empresarial ha tomado banderas para poder gestionar obras, para poder traer cosas que son verdaderamente importantes para la ciudad y municipios de Ensenada. Y el gobierno parece que le vale huiso. ¿Le vale pito olímpicamente nos mandan por un tubo? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo lo que veo es que los secretarios, los delegados, etc., deberían de salir a informar, ¿verdad? Porque igual y si están haciendo, pero no vemos dónde, ¿no? Es, entre hacer y no hacer, pues hay una diferencia. Si no lo están haciendo, o lo están haciendo más indicios, no hay, es que la comunicación es muy pobre. Bueno, es precisamente una de las cosas que comentaba en la última reunión del foro, el lunes, que por cierto estuvo de invitado el candidato a senador por el PRI, a Regi. Y yo le decía, ¿por qué no desaparecen de una buena vez las direcciones de comunicación social, que no sirven nomás que para maldita sea la cosa, que andan tratando de que el funcionario en turno, pues lo presentan como el más guapito, como el más chilo, como el más esto, como el más lo otro, pero en realidad no nos comunican qué están haciendo, cómo van a beneficiar a la comunidad, cómo beneficia lo que hacen a la comunidad. Y hace un momento, precisamente en el programa del abogado Alfaro, ahondamos sobre ese tema. Entonces no se está, no hay comunicación. ¿O es que acaso no están haciendo nada? En el peor de los casos. Pues es cuestión de ver los temas, ¿no? En el caso de infraestructura, pues no se ve. No se ve. Si acaso yo lo que he visto, ¿no? Y lo tengo que decir, pues es que han arreglado algunas calles con concreto y ese parece ser que es un recurso federal para bacheo. Y a quién le pidieron, digamos, o consultaron, que en este caso deberían de ser las cámaras, que son los que saben, las cámaras de construcción, que son dos específicamente. ¿Cómo entrarle al problemón? Porque es un problema grave por toda la ciudad, por todo el municipio. Y que la estrategia que se está observando de construir cuatro calles de, qué será, 500 metros cada una, pues obviamente no resuelve, ¿no? Los baches son muchísimos y las áreas completas de colonias siniestradas, porque tienen seis, siete años que no se bachea, o que no se echó, digamos, la protección de vida, previendo precisamente que cada vez que llueve, pues abren nuevos baches. Entonces, por la parte que yo paso, algunas áreas que desde el año pasado se arreglaron, ya se volvieron a abrir. Por ejemplo, la calle Alemán, la calle Segunda, en algunas partes, el maneadero está hecho pedazos, pero pedazos, ¿eh? La colonia Maestros, ¿no has pasado en estos días por la colonia Maestros? No, no es mi ruta. Ya me imagino cómo han de estar de indignados y de molestos, por no decir, como dice Catón, encaboronados, dice. Entonces, porque de veras es, es, es... Es mejor no tener carro ahí, que irse en carro. Sí, las villas, o sea, entonces nada está muy lastimado, para donde vayas. Entonces, bueno, pues alguien aconsejó mal al alcalde de que tenía que ser con concreto estas que están por aquí cerca, que es la cuarta, creo que vi algo en la cuarta, entre aquí, cerca la... ¿cómo se llama la que sigue? No, este... ¿La cuarta, la que sigue es la Juárez? No, bueno, la sexta arreglaron un tramo, pero, o sea, fácil, se echaron ahí unos 20 millones de pesos o más. Si eso lo hubieran comprado en asfalto y hubieran bachado, pues hubieran avanzado mucho más, ¿no? Ejemplo, la calle Primera, le dieron una pasada, pero dejaron partes donde están horribles los hoyos todavía. Entonces, bueno, se van sin terminar una zona, pues. Es que aquí es el imperio de las obras inconclusas. Sí, van, o hacen algo, no terminan y se van a otro lado, entonces... Simplemente la ampliación del Boulevard Sartuche, ¿cuántos años tiene y está inconcluso? Bueno, falta una parte ahí, es el Estado, el que le compete. Tenía que haberlo unido ya, ¿verdad? Porque ahí... No, 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 pero sí, hasta lo que está, está inconcluso, lo que ya, lo que supuestamente ya terminaron está inconcluso. Las orillas, el último carril de cada lado en los dos sentidos. Sí, detrás de Costco está terrible, también. Y le das hasta allá, hasta... Y eso no es una nueva, ¿eh? Hasta la Lázaro Cárdenas, allá donde está el Calimax, allá por Pórticos, y no está terminado eso. Sí, la Pedro Loyola, por ejemplo, cerca de la Westman, unas verdaderas trampas, y ahí es de concreto. Sí. Fueron fugas, fugas de agua, drenaje, que no taparon bien. En fin, o sea, ese tema está... se está postregando demasiado. Este año ya vamos casi a la mitad, y no se ven avances suficientes. En fin, en el tema de... ahora que se derrumbó el libramiento, más o menos se limpió, etcétera. Pero se cambió la estrategia, tío, porque a mí me tocó ser parte de... Primero, como cuando estaba en la alcaldía, hicimos el proyecto. Luego, después, como diputado, me tocó gestionar los primeros, ¿qué? Fueron casi 7, 8 millones de pesos, o 10 millones, para el primer tramo, que era de la carretera que unifica el Sausal con el Valle de Guadalupe, el Entronque, hasta la calle Ruiz. Ahí se tenía que haber abierto el tráfico local, a los vehículos, pues, no a los camiones. Los camiones no alcanzan a pasar por ahí, por abajo. Sin embargo, se hizo el tramo, se terminó casi en un 80%, pero por falta de señalamientos y acotamientos, etcétera, etcétera, no se ha unido. Sale el gobierno de Felipe Calderón, en el 2012, 13, entra el nuevo gobierno federal y cambia la estrategia. Es decir, no lo van a abrir hasta que no lo unan a la carretera a Ojosneros. Uf, pues eso va a pasar un rato, ¿eh? Pues, yo creo que sí, es como vamos. Yo llegué aquí hace 24, casi 25 años, a Ensenada. Ya hablábamos del libramiento carretero. Y todavía seguimos hablando de algo que es un deseo, un deseo, un anhelo de los encenadenses. Sí, pues es lo que te comento, o sea, ya a estas alturas debieron de haberlo abierto, cuando menos a la Ruiz. Y ha ocurrido accidentes donde se trunca aquí, cerca de Las Rosas, en esa zona, que ha habido accidentes y se queda la cuela de enorme de carros que no pueden pasar. Cuando estaba abierto el libramiento, creo que está cerrado otra vez, pues mucha gente nos íbamos por ahí para entrar en Ensenada, ¿no? Aunque no estuviera abierto oficialmente. No, no, no. De hecho, nunca ha estado abierto oficialmente. Sin embargo, era una alternativa. Ahorita no lo hay. O sea, ahí pasa algo y se amoló la cosa. No puedes ni entrar ni salir de Ensenada. Imagínate tú. Pues bueno, ahí lo que yo le recomiendo a mis compañeros empresarios es bajar las metas. Hay que bajar las metas, porque si no pueden con lo grande, con lo chico menos con lo grande. Entonces hay que bajar las metas. Primero, que abran el libramiento. Segundo, que tapen los baches. En ese orden. Tercero, como han dicho primero, la seguridad. La seguridad, por supuesto. ¿Qué falta ahí? Pues mayor coordinación. Obviamente no están trabajando juntos. Se nota. Se lo digo por experiencia. Si no trabajan juntos, no se va a poder. No con grupos de WhatsApp o regalándoles gorritas a los policías y cosas así. Y no, también el reconocimiento es bueno, claro. Pero el reconocimiento con equipo, armamento, ascensos, buenos sueldos, uniformes, estrategia. Uy, están ahorita otra vez encaboronados los policías por la cuestión de los zapatos y los uniformes que les acaban de entregar. Ha sido fácil. Y luego, el lunes, en el foro, uno de los compañeros le dijo ahí al candidato a Regi. No, nosotros ya no queremos obras. Con que terminen las que están inconclusas. Con eso nos damos por bien servidos. Sí, sí, sí. Es que, bueno, yo creo y propongo, ¿no? Porque a eso venimos, a proponer soluciones. Eso es lo bueno. Pues es que hay que revisar todo el equipo. Hay que revisar, se lo recomiendo mucho al alcalde, hay que revisar todas las áreas que están haciendo y poner remedio. Es decir, pedirle resultados a sus asesores, que tiene muchos, por cierto, a sus directores. Colaboradores. A sus colaboradores que le entreguen resultados, pues, porque ya pasó un año, tres, casi cuatro meses. Ya va para la mitad de su gestión. Sí. Y los resultados, pues, no son buenos. Y la reingeniería que iba a hacer, administrativa también, ¿valió pito? Pues no se está viendo tampoco, porque los gastos van para arriba. Y ahí están, los datos que acaban de publicar no nos dicen otra cosa, más que hubo crecimiento de deuda, ¿no? No alcanza el dinero. De hecho, la semana pasada ya hubo otro plantón más. Y eso, pues, le afecta el funcionamiento del gobierno, de la ciudad, de la comunicación, etcétera. Y, bueno, sí está difícil. Muy complicado, ya se veía venir de que en la alcaldía se necesitaba muchísimo más que un alcalde. Muchísimo más. Ok. Que son acuerdos, consensos, proyectos, programas y, sobre todo, ajustarse el cinturón, cosa que no se ha hecho. Sobre eso, precisamente, quiero seguirle, pero si me permites una pausa. Ah, con mucho gusto. Gracias. Paso en tu casa. Gracias, amigo. Ensenada TV. Integrante del Sistema de Comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM Campus Ensenada. Tortas Tijuana, desde 1964, las originales. Riquísimas tortas que calman hasta el hambre más voraz. Con sus excelentes promociones, como uno, torta de pierna o asada marinada, más papas fritas sazonadas, más una soda, a sólo 80 pesos. O mejor aún, una torta más una soda, a 65 pesos. Ubicados en Avenida Juárez, entre Mar y Castillo. Llama al 205-3781 y 205-6993 para servicio a domicilio. Tortas Tijuana, las originales. Productos Derbys de México. Comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos hostión ahumado, abulón en lata, mejillón ahumado y mejillón en frasco grande. Almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los Mercados María Luisa de Calle 11 Reforma y de Calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escríbanos a derbys.demexico.gmail.com. Productos Derbys de México. Comercializadora de productos de mar. Atoc Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra. Con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción. Suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agritamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. Atoc Laboratorio. La honestidad nos hace diferentes. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita. Artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante, teléfono 175-7844, 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más. Ensenada TV, integrante del Sistema de Comunicación del Centro de Nanosciencias y Nanotecnología de la UNAM Campus Ensenada. Que bueno que se quedó con nosotros y si nos acaba de sintonizar, como puede usted apreciar, estamos platicando como siempre muy amenamente con el químico César Mancillas Amador. Todos bien sabemos que tiene mucha experiencia en esto de la administración pública y de la política. César, ¿qué es lo que necesita un funcionario, un gobernador, un alcalde? Para, sin cachetearlo así físicamente, pero sí quitarle la pereza y hacer lo que voltee hacia un lugar. ¿Cómo nos podemos hacer escuchar la ciudadanía? Pues hay que medirse, hay que medirse, hay que hacer encuestas de servicios. Porque si un alcalde, un gobernador, un presidente de la república no se está midiendo para ver la ciudadanía que opina de su gobierno y de él mismo, pues entonces no va a haber avances. Es puro dar, es dar palos de ciego. Sí, son ocurrencias y aguantar gente que a veces no te está dando resultado, ¿no? Como el tiempo es tan corto, o sea, son... Tres años. Son mil noventa y ocho días, son mil cien días los que tienes como alcalde, ¿verdad? Y en esos mil cien días algo tienes que hacer diario, metas, 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 no hay más. Y si a quien le encargas los temas, porque el alcalde no puede hacer todo, eso es clacaradísimo, ¿no? Eso está claro. Pues no cumple en el mes, quedó con veinte metas y nomás llegó a diez, pues hay que darle las gracias. No la está armando, ¿no? Y en el caso del Estado es la misma, es la misma. Desgraciadamente, digo, comparado, ¿no? Porque también voy a hablar, voy a hacer una crítica constructiva del gobierno del Estado, que casi no lo toco. Y no lo toco porque, no porque sean mis amigos o simpatice con ellos o fuimos compañeros, etc. No, es que el gobierno del Estado siempre es un poquito más lejano, la verdad. Sí, el primer contacto es la presidencia municipal. Sí, es un poquito más lejano, ¿por qué? Porque el gobernador antes venía cada semana, puede venir cada quince días cada mes y pues nadie lo extraña, la verdad. Al alcalde sí. Y en el caso de a quién se debería notar más aquí en el Senado, pues son los delegados estatales, ¿no? Sí. Los cuales a la gran mayoría no los veo tampoco, ¿eh? No sé si sea estrategia de que a alguna autoridad más arriba, puede ser el secretario de gobierno, puede ser uno de ellos, no les gusta o no los dejan salir a la calle. Puede ser, puede ser, porque ya lo ha habido. A mí me tocó que me decían que como director de Césped no debía andar en la calle. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, que bueno, pues está bien, no me voy a la calle, no. ¿Sabes qué? Tienes razón. No voy a dar el nombre porque es mi amiga, la señora con quien hablé ayer, una funcionaria. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Cuándo vienes al canal para que nos platiques sobre lo que estás haciendo? Tú haces una labor muy buena, muy positiva. Primero me contestó que yo pensé, que me imaginé yo que ella estaba pensando que yo le quería vender espacio, tiempo. Sí. Y me dijo, mira, estoy muy limitada. Dije, no te estoy cobrando. Dijo, lo que quiero es que vengas y le comentes a la comunidad. Y luego dice, no, estoy muy limitada porque para salir tengo que pedir permiso. Tengo que decir con quién voy, a qué voy, qué es lo que voy a decir. Le digo, oye, dile que somos amigos, no te estoy pidiendo matrimonio ni nada, tú eres una mujer casada, además. Ja, 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 ja. Pero ahí quedó. Sí. Ah, bueno, entonces no los deja. Pues yo creo. Ah, bueno. Tomando ese ejemplo, creo que tienes razón. Sí, así es. El único que veía yo que salía antes, cuando estaba aquí, era Pablo Alejo. Me lo llegué a encontrar en algunas entrevistas, etc. Pero de ahí en fuera no, nadie sale de ellos. Entonces, bueno, pues, lo primero que la gente piensa es que no están haciendo nada, aunque sí lo estén haciendo. Es una estrategia de comunicación social que alguien lo ve como que tiene riesgo de que le reclamen, de que le recriminen. Pero también el otro riesgo es de que la gente piensa, como está pensando, que no hacen nada. Que no traen programas, que no traen nada. Entonces, bueno, pues, yo soy de la opinión, ¿verdad? De que mientras más luzca tu equipo, ¿no? Y tus funcionarios, pues más luces tú como gobernador. Por supuesto. Quiere decir que hiciste buen equipo, ¿no? Sí. Además, pues, para eso se les contrata, ¿no? Para que hagan su chamba, que luzcan en su chamba. Sí, otro dato muy importante. La gente debe de conocerlos, porque no son empleados del gobernador, ni son empleados del presidente municipal. Son empleados del pueblo, antes que otra cosa. Sí, porque, pues, el pueblo es el que paga los impuestos. Claro, ellos no le pagan de su bolsa. El gobierno no tiene dinero propio, maneja el dinero del pueblo, que es lo que recauda vía impuestos que paga el pueblo. Entonces, de ahí sale. Sí, yo me imagino que no los dejan, incluyendo los del municipio, que tampoco los vean en la calle, explicando, al que sí he visto en la calle es el que anda cobrando al de, ¿cómo se llama?, recaudación de rentas. Ese sí lo he visto en la calle, y también dando declaraciones. Pero los demás no. Entonces, que tienen que entender que son servidores públicos, no son empleados nomás del alcalde, en este caso. Tienen que rendir cuentas, que ese es otro tema que no hemos hablado. O sea, rendición de cuentas y transparencia no la hay. No la hay. ¿Qué te puedo decir? No sabemos, pues. No es que quieran venir aquí a lucirse, porque así lo entienden ellos. Yo sé, muchas veces es un tema político de que dicen, tal funcionario es muy protagónico, párenlo. Se anda muestreando porque quiere ser candidato. Y vienen las broncas internas, ¿no? Porque hay funcionarios, a veces, que no son del grupo del que gobierna. Lo invitaron ahí para que no estén moliendo. Para calmar al grupo, al que pertenece. Una alianza interna. Entonces, a veces arman equipos. Fíjate nomás, qué pena. Arman equipos más para ganar elecciones internas que para gobernar bien. Fíjate nomás. ¿Eh? Fíjate nomás. No, no, la prioridad debe ser gobernar bien. Vamos, le voy a, oye, apóyame en mi campaña y llegando, pues, alguien de tu grupo ahí a estas posiciones. Sí. Ok. Sí. Pero lo hicieron no para jalar a gente, a cerebros capaces, a gente con verdadero espíritu de servicio, sino para ganar nada más el voto. Así es. O para hacer acuerdos internos, porque, por ejemplo, en el PRI, pues, no hay elecciones internas, nunca, jamás. Pero sí hay acuerdos internos. Y en el PAN sí había. Pues, todavía hubo una consulta hace poco, o sea, de esa manera se reparten ahí la responsabilidad, vamos a decir. Los huesos. Los huesos. Bueno, eso lo hacen para llevar la fiesta en paz. Y, bueno, pues, cada quien tiene su chamba, pues, no hay broncas, ¿no? Pero en el caso del PRI, ahí también es el reparto de utilidades, perdón, de reparto de responsabilidades. En donde cada quien lo ponen ahí para, pues, mantener unido, pues, al partido, ¿no? Que eso es lo que está pasando ahorita, que vemos que el crecimiento de la nómina va para arriba. No baja, va para arriba. Por los compromisos políticos. Víjate nomás. Qué bonito, ¿ah? ¿Te parece? No, me parece que eso ya no lo soporta más el pueblo. Ya no. Que ese es el manejo faccioso de la responsabilidad de gobernar, ¿no? A mí me parece muy peligroso el desdén con que las autoridades están tratando al sector empresarial, regresando al origen de esta conversación. Porque el sector empresarial es quien debe de estar más estimulado para que siga invirtiendo, para que siga generando fuentes de trabajo. Esos son, ellos son los verdaderos generadores de riqueza. El gobierno es facilitador al sector empresarial para que siga habiendo inversiones. Pues, pues, bueno, esa es la parte, digamos, resultante de un buen gobierno, ¿no? Así debería de ser. Así debería de ser. Entonces, por eso me parece, me parece hasta cierto punto, y lo voy a decir, escandaloso, que se tenga que llegar a tomar esas medidas para poder que me hagas caso, señor gobernador, para que hagas caso, alcalde. Entonces, ya son medidas extremas, es decir, en virtud de que no me pelas, pues órale, quédate solo. Bueno, mira, ya lo hemos comentado aquí, el tema de que hay un buen ejercicio de gobierno depende mucho de que haya contrapesos, ¿no? Y crítica, la crítica, que en este caso debe de ser en gran parte de dos, de tres partes. Perdón por la redundancia. Primero, la prensa. A excepción de gente como tú, lo veo muy callada. Y eso no le sirve al alcalde, ni al gobernador. No le sirve. Te voy a decir por qué no. Porque no sabe. Están tapando muchas cosas, y lo digo a que le quede el saco, ni modo. Tú sí lo haces, ¿no? Pero si no hay una crítica constante, constructiva, puntual, entonces el funcionario que está haciendo malas cosas, pues se escapa. Mira, te voy a platicar algo. Porque a mí me lo platicaron, y pues yo no soy bodega de secretos. Me dijeron que la señora que, o señorita, disculpen ustedes, yo no la conozco físicamente. Nunca he platicado con ella. Nunca me la han presentado. Y tenemos un medio de comunicación. Estamos en Digital Radio Ensenada. Estamos en Ensenada TV. Nunca ha tenido la gentileza de presentarse. Pero sé que con algunos medios con los que tiene contratos de publicidad, porque las instancias de gobierno requieren de publicidad, de comunicación, que cuando le llegan a pisar un callo, pues habla y les dice, hey, ¿qué pasó? Al paso que vamos te voy a tener que quitar el contrato. Reclamos. Entonces, oye, yo entiendo, yo entiendo que se hagan los contratos de publicidad para atender la necesidad de comunicación que tienen las diferentes instancias de gobierno, las diferentes oficinas públicas, los diferentes funcionarios. Pero no para estar jodiendo al medio. Estás contratando espacios publicitarios. No estás comprando criterios. Pero así lo están haciendo. Pues es que hay dos ópticas. Una es la libertad de expresión.